Hola, bienvenidos a mi canal higienextrosa edu tu ventana el conocimiento Estoy muy feliz de estar con ustedes en otro nuevo video Continuamos con nuestra serie de videos de electrotecnia, en este caso, método de voltajes de nodo, episodio 2 Tenemos un circuito con distintos nodos que son las uniones de elementos eléctricos Y vamos a calcular los voltajes en dichos nodos ¿Qué nos dice el problema? Utilizando el método de voltajes de nodo, calcule las corrientes en las resistencias de 30 y 40 ohmios Y qué potencia está entregando cada fuente Ahí tenemos nuestro circuito Una fuente de voltaje de 120 voltios, una resistencia de 20 ohmios Vamos a calcular el voltaje 1, una resistencia de 30 ohmios Una resistencia de 10 ohmios Vamos a calcular el voltaje 2, una resistencia de 40 ohmios Una fuente de corriente de 3 amperios Y vamos a calcular también cuál es la potencia que entrega esta fuente de 120 voltios Y cuál es la potencia que entrega esta fuente de 3 amperios Entonces tenemos nuestro circuito Utilizando el método de voltajes de nodo Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1 Entonces ya sabemos que tenemos que sumar corrientes e igualarlas a 0 Y corriente va a ser voltaje entre resistencia Entonces vamos a calcular las diferencias de voltaje Voltaje 1 menos 120 entre 20 Más voltaje 1 menos 0 entre 30 Porque ya sabemos que en esta parte tenemos tierra y el voltaje es 0 Voltaje 1 menos 0 entre 30 Más voltaje 1 menos voltaje 2 entre 10 igual a 0 Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, B1 menos 0 es B1 Y copiamos todo lo que tenemos ahí en nuestra ecuación Para simplificar esta ecuación ya sabemos que vamos a utilizar el mínimo como múltiplo Para eliminar las fracciones y trabajar con enteros Y ahí tenemos el mínimo como múltiplo de 20, 30 y 10 Que son los denominadores Entonces la mitad de 20 es 10 La mitad de 30 es 15 y la mitad de 10 es 5 Todavía el 10 tiene mitad, entonces la mitad va a ser 5 Copiamos 15 y 5 Ahora vemos que el 15 tiene tercera y nos queda 5, 5 y 5 Y los 3 tienen quinta y nos queda 1, 1, 1 Vamos a multiplicar 2 por 2, 4 Por 3, 12 Por 5, 60 Este es el mínimo como múltiplo Aquí tenemos el mínimo como múltiplo Aquí tenemos nuestra ecuación Entonces ya sabemos que vamos a dividir 60 entre cada uno de los denominadores Y multiplicarlo por los numeradores O sea 60 entre 20 por todo esto de acá 60 entre 20 es 3 Por B1 menos 120 Más 60 entre 30 es 2 Por B1 Más 60 entre 10 es 6 Por B1 menos B2 Y eso va a ser igual a 0 Entonces nos queda 3 por B1 3B1 menos 3 por 120 es 360 Más 2B1 más 6 por B1 es 6B1 Menos 6 por B2 es 6B2 igual a 0 Entonces si sumamos todos los términos que tienen B1 3 más 2, 5 más 6 es 11B1 De B2 solo tenemos negativo 6 Y negativo 6B2 Y esto va a ser igual a 360 Porque este negativo 360 pasa sumando al 0 Ahí tenemos nuestro circuito Nuevamente vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2 En este nodo de acá Entonces nos quedaría la diferencia de B2 menos B1 entre 10 Más B2 menos 0 entre 40 Menos 3 porque la corriente que encontramos aquí Igual a 0 Entonces nos queda B2 menos B1 entre 10 B2 menos 0 es B2 B2 entre 40 Menos 3 igual a 0 Entonces nos queda B2 menos B1 entre 10 Más B2 entre 40 Menos 3 entre 1 Lo convertimos en fracción para luego simplificarlo Y esto va a ser igual a 0 Para simplificar la ecuación vamos a utilizar otra vez el mínimo como múltiplo Los denominadores 10, 40 y 1 Tiene mitad 5, 20 y 1 Mitad 5, 10 y 1 Mitad 5, 5 y 1 Y quinta 1, 1 y 1 2 por 2, 4 Por 2, 8 Por 5, 40 Tenemos nuestro mínimo como múltiplo Entonces vamos a simplificar nuestra ecuación que tenemos acá Y nos queda 40 entre 10 es 4 por B2 menos B1 Más 40 entre 40 1 por B2 Más 40 entre 1 40 por 3 Negativo 120 Porque tenemos ahí negativo 3 y eso va a ser igual a 0 4 por B2, 4B2 Menos 4 por B1, 4B1 Más 4 por B2, más 5 por B2, más 1 por B2 es 5 por B2 Esto queda igual a 120 Entonces nos queda el sistema de ecuaciones 11B1 menos 6B2 igual a 360 Menos 4B1 más 5B2 igual a 120 Y lo vamos a escribir de manera matricial Entonces el denominador aquí El cociente aquí va a ser 11 Negativo 6 Negativo 4 5 B1 y B2 Y esto va a ser igual a 360 y 120 Entonces vamos a calcular los determinantes Ya saben que vamos a utilizar la regla de Cramer Para resolver nuestro sistema de ecuaciones Entonces delta va a ser el determinante De la matriz original esta De 11, negativo 6 Negativo 4 y 5 Entonces delta nos queda 11 por 5 Menos negativo 4 por negativo 6 Entonces 11 por 5 es 55 Menos por menos da más Por menos da menos 4 por 6 es 24 O sea que delta nos queda 31 Ahora que vamos a hacer Pues vamos a sustituir la primera columna En esta matriz para calcular el determinante de 360, 120 Porque sustituimos esta columna En la primera columna aquí de la matriz original Copiamos el negativo 6 y el 5 Entonces delta 1 nos queda 360 por 5 Menos 120 por negativo 6 360 por 5 es 1800 Menos por menos da más 120 por 6 es 720 Y delta 1 va a ser 2520 Y delta 1 va a ser 2520 Ahora tenemos siempre nuestro sistema de ecuaciones Lo que vamos a sustituir la segunda columna Para calcular delta 2 Que va a ser el determinante De 11, negativo 4 Y vamos a sustituir la segunda columna 360 y 120 Entonces delta 2 va a ser igual a 11 por 120 Menos negativo 4 por 360 Entonces delta 2 va a ser 11 por 120 Es 1320 Menos por menos da más 4 por 360 Es 1440 Delta 2 es igual A 2760 Entonces ya podemos calcular nuestros voltajes Voltaje 1 delta 1 entre delta 2520 entre 31 voltios Volteos igual a 81.2903 voltios Delta 2 va a ser voltaje 2 entre delta Igual a 2760 entre 31 voltios Igual a 89.323 voltios Ahora tenemos que calcular la potencia en las fuentes Tenemos nuestro circuito Entonces como podemos ver la corriente Que va a circular en este circuito Lo podemos calcular como el voltaje 1 menos 120 Entre 20 Por lo tanto la corriente 1 nos va a quedar 81.2903 Que ya lo habíamos calculado Menos 120 sobre 20 Entonces la corriente 1 va a ser Menos 1.9355 amperios Ahora vamos a calcular la potencia La magnitud de la potencia De la fuente de voltaje de 120 voltios Va a ser potencia 1 Lo vamos a llamar V por I V ya sabemos que es 120 voltios El voltaje de la fuente Por la corriente que calculamos 1.9355 amperios Entonces la potencia 1 va a ser 232.26 watts Cálculo la potencia en las fuentes La magnitud de la potencia En la fuente de corriente De 3 amperios Lo vamos a llamar Potencia 1 igual a V por I Entonces va a ser igual a 89.0323 voltios por 3 amperios Entonces la potencia va a ser 267.0969 watts Como ven fuimos planteando Nuestro método de voltaje de nodo Calculamos los voltajes Y luego calculamos Las potencias que nos solicitaban Ahora vamos a comprobar Si nuestros cálculos son correctos Abriendo lo que es el simulador Que el que utilizo es Electronic Warpage Voy a tratar en los próximos videos De que vayan conociendo Otros simuladores Para que puedan analizar Y comprobar sus circuitos Vamos a abrir Vamos a ver en el escritorio Está bastante largo de aquí Escritorio Y aquí tenemos nuestro circuito Como lo pueden ver Ya lo montamos Nos interesa saber Esta corriente de acá La corriente 1 Que como sabemos Esta corriente 1 Directamente Nos va a dar aquí La potencia También vamos a medir El voltaje En la resistencia De 30 ohmios Y el voltaje En la resistencia De 40 ohmios Activamos nuestro circuito Y como pueden ver Aquí está la corriente Así nos dio negativa Menos 1.936 amperios El voltaje 81.29 Y 89.03 O sea que Prueba superada Quiero agradecerle A todos mis suscriptores Muchas gracias Por apoyarme Viendo mis videos También Quiero pedirles A las personas Que miran mis videos Que lo utilizan Para aprender O para resolver una tarea Que por favor Se suscriban Realmente me rompe el corazón De que El 3 cuartas partes De las personas Que miran mis videos No se suscriben En el canal Si tengo alguna falla Que hace Que ustedes No quieran ver mis videos Entonces por favor Díganmela Para mejorar Porque De eso se trata Que tengamos Una interactividad Y que el canal Vaya creciendo Recuerden que Esto es un esfuerzo Cuando uno Abre un canal De youtube Y cuando uno Elige un tema O un área Con la que va a trabajar En el canal Lo hace por dos razones Quiere crecer Quiere crecer Como youtuber Si Quiere crecer Económicamente Para poder trabajar Mejorar el equipo Mejorar la experiencia Del canal Y Es algo bastante complicado En estos días Así que les pido Por favor Suscríbanse Denle like De clic a la campana De notificaciones Y compartan En sus redes sociales Para que nuestra comunidad Crezca Recuerden que En la descripción Ahí van a encontrar En mis redes sociales Para que me pidan Un problema O las sugerencias De cómo puedo mejorar Mi canal Para que sea más agradable Para ustedes Que son Los que mandan Aquí en mi canal Son las personas A las que yo Tengo que agradar Y eso Es lo más importante Recuerden también Que en la descripción Ustedes van a encontrar Todos los problemas Que yo les explico Ustedes los pueden descargar En formato PDF Para que lo estudien Con más tranquilidad Que creo que soy El único youtuber Que lo hace Y eso me hace Estar muy orgulloso De poder servirles De esta manera Muchas gracias Por todo Éxitos y bendiciones Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video